Abro hilo de como madre con derecho me secuestró porque no quise jugar con su hijo. Yo y un amigo estábamos en un parque cerca de mi casa, caminábamos y hablamos un buen tiempo porque teníamos meses de no vernos. Y pues sí, ha pasado mucho tiempo amigo, ya se te extrañaba. Yo igual, ¿y cómo vas con la Britanny? Ya no estoy con ella, descubrí que me engañaba con el Brian. Sabía que esa chica no te merecía. Tenías razón, y eso que fui muy detallista con ella. Algunas no valoran los detalles, solo buscan malandros. ¿Quién las entiende? Pero bueno la vida sigue. Una colaboración para este pobre serio. Oye, creo que le colaboraré algo. Me parece bien. Tenga señor 20 dólares. Gracias niño, no manches, esto es un dólar, pinches tacaños. Después de pasar 15 minutos caminando, decidimos sentarnos en una banca que había en el parque para descansar. Mi amigo sacó su celular, yo saqué mis audífonos y me puse a escuchar música, en eso llega un niño con pelota de fútbol y nos dice. Hola, ¿quiere jugar fútbol conmigo? Mi amigo amablemente responde. No gracias. Entonces el niño me ve y dice. ¿Y tú quieres? ¿Quieres jugar conmigo? Dime algo. Nadie me ignora de esa manera. Yo como tenía los audífonos puestos no escuché, y como estaba con mi celular no lo vi. Entonces el niño se molestó, y se fue corriendo, y mi amigo me dijo. Vámonos tengo un mal presentimiento. Pero si acabamos de llegar, mejor nos quedamos un rato más. Pero nunca sentí esta sensación. Bueno, entonces vayamos a las cabinas de internet. Oye, juguemos Left 4 Dead, me encanta ese juego. Guarda tus cosas entonces, y vayamos. Entonces yo guardé mis audífonos y nos levantamos de la banca. Señora, una monedita para este pobre ciego. Lo siento, no tengo dinero para regalar en estos momentos. Pero señora, tenga compasión. Tome esto, no tengo más. Solo dos monedas, usted sí es suienta caña, y tiene una cara horrenda. Pero si usted es ciego. Mamá, unos niños malos no querían jugar conmigo, pero uno se pasó de la raya, me ignoró como cualquier cosa, tienes que hacer algo. ¿En qué parte del parque hijo? Nadie puede tratarte de esa manera. Es por allá, y son niños muy feos. No te preocupes mi rey, mamá sabrá qué hacer. Gracias mamá. Lo que sea por mi bebé hermoso. En eso la madre del niño se puso enfrente de nosotros, bloqueando el camino y el niño dice. Él fue el que no me respondió, y me ignoró totalmente. Oye, ¿por qué ignoraste a mi hijo? Señora, no le respondí a su hijo, porque no lo escuché, ya que estaba con mis audífonos. Esas son excusas, es una falta de respeto ignorar a una persona cuando te habla. Pero señora, yo no vi a su hijo, además ni lo conozco. Niño malcriado. Lo que diga, no me interesa. Yo y mi amigo nos dimos la vuelta y nos alejamos, cuando nos dice la madre molesta. Oigan a dónde creen que van, regresen de inmediato. Nos regresamos porque no queríamos problemas. Tú el de polo azul, te vienes conmigo. Señora no voy a ir, usted no me puede obligar. Si te puedo obligar, porque soy mayor que tú, así que si no quieres problemas vente conmigo. O los haré dormir con estos dardos tranquilizantes. ¿Usted lleva eso todos los días? Bueno a veces no más. No señora, aunque me obligue no voy a ir con usted. Ya me hartaste niño, tu amigo pagará las consecuencias y tú vendrás conmigo. Mi amigo es impactado por el dardo tranquilizante, evitando escapar o gritar. Creo que ya es hora de dormir, me despiertas temprano, no quiero soñar con la brita ni otra vez. Me agarró del brazo, y yo molesto por la situación le dije. Señora suélteme, ¿acaso está loca? Serás el hermano de mi ángel, y no estoy loca. Usted misma puede tener otro hijo si desea. Mi hijo necesita un hermano ya mismo, no podemos esperar más tiempo. Yo al ver lo que estaba pasando, intenté forcejear para soltarme, y la madre me pegó en el brazo. Deja de moverte hijo. Cuando dijo hijo yo estaba confundido. ¿Cómo que hijo? Yo no soy tu hijo. Ahora eres mi hijo, y jugarás con mi príncipe cuando él quiera. No quiero jugar con ese niño engreído. Más respetos con mi bebé, a él no le hables de esa manera. La madre me llevó hasta su carro, ella subió a su hijo y me dice. Sube. Yo me subí a su carro, porque no quería problemas. ¿Qué será de mi ahora? No creo que fue la mejor opción subirme a este carro, aunque creo que sería peor ser impactado por esos dardos tranquilizantes. Empecé a preocuparme y después de 10 minutos, llegamos a la casa. Este será tu nuevo hogar de ahora en adelante. Yo no me puedo quedar aquí. Pues tendrás que acostumbrarte, porque no escaparás de aquí. No me acostumbraré. Y de paso me ayudarás con la limpieza de la casa, no me alcanza para contratar una sirvienta. Me rehúso a estar de sirviente. Yo me voy, corrí hacia el jardín en busca de una salida. La madre molesta dijo. Tú de aquí no te vas, hijo muéstrale a tu nuevo hermano su habitación. Yo quise poner fuerza, pero la madre me golpeó para que me quedara quieto. El hijo me lleva a un cuarto. Oye, tienes que sacarme de aquí. No. ¿Por qué no? Porque mi mamá no quiere. ¿Acaso tú necesitas un hermano? Pues no sé, si mi mamá dice que necesito un hermano, tal vez sea cierto. Podemos ser amigos. No gracias, además tú me ignoraste y me llamaste niño engreído. Pero no fue a propósito. No te creo. Y pasando las horas, vi una ventana e intenté escapar. Cuando voy hacia la ventana, la madre abre la puerta y me dice. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo quería ver el paisaje. Ven, es hora de conozcas a tu nuevo padre. No quiero conocerlo, no me interesa, quiero irme. La madre molesta me agarró a la fuerza y me dice. ¿Lo vas a conocer quieras o no? Me llevó a la sala y el padre al verme se sorprendió, él estaba confundido. Oye, ¿qué haces con este muchacho? Él no vive aquí. Él es nuestro nuevo hijo. Karen por Dios, ¿qué te pasa? Ya es la segunda vez que traes a un niño a la casa, ¿acaso quieres que nos denuncien? Pero este es el último que traeré, ya no traeré a otro más. Por el momento no podemos tener otro hijo, ¿entiende? Eso genera más gastos. Pero necesito conseguirle un hermano para nuestro príncipe. ¿Estás demente? Él no necesita un hermano, para eso están sus amigos. El padre va hacia donde yo estoy, me agarra y me lleva a la puerta. El padre estaba muy incómodo por la situación y apenado me dice. Perdón por los inconvenientes. Descuide, no hay problema. Estaba a punto de salir de la casa, cuando la madre me agarra y dice. Algún día te encontraré y te quedarás con nosotros para siempre. Señora, usted debe ir a un psiquiatra, no puede estar haciendo este tipo de cosas. Tú no me digas qué hacer con mi vida. Tarde o temprano pagará las consecuencias de sus actos. Así, no me digas que acaso tú ves el futuro. Deje de hacer cosas malas, supongo que por sus acciones le va mal en la vida. Maldito mocoso, lárgate, tienes suerte de salir libre. Y me soltó, yo estaba pálido y salí corriendo. Joder, siento que olvido algo, pero no sé qué es. Brittany, ¿por qué preferiste al Brian? Si él es bien feo. Pero ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Oiga señor, usted sabe lo que pasó aquí, es que no recuerdo nada. Lo siento niño, soy CEO. Cuando llegué a mi casa varias horas después, mis padres y mi hermano estaban preocupados. Y me preguntaron dónde estaba, y les conté lo que pasó. Mis padres demandaron a la madre por secuestro, y el padre cuando se enteró de la demanda, se divorció de la madre y se llevó al hijo. Moraleja de la historia, si ves que una persona que no conoces se te acerca, huye lo más rápido posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!